hola gente un gusto de saludarlos de nuevo habíamos quedado en entregarles una segunda parte acerca de lo que era el p0 300 en la marca chevrolet en lo que es el estilo cruz en este caso un motor 1.4 eco turbo el cual generaba el código y pues lógicamente encendida la luz de check engine en el tablero instrumentos quedando permanentemente encendida de vez en cuando según el fallo que presentaba empezaba a parpadear una vez que se estabilizaba pues bueno entonces ya quedaba fija de forma de forma permanente en el tablero habíamos visto en la primera parte que ya habíamos revisado lo básico verdad hablamos de lo básico en este caso bueno pues estos componentes pertenecen a este chevrolet cruz 1.4 donde podemos ver las bujías las cuales previamente ya por mantenimiento preventivo en una primera oportunidad ya se habían cambiado y hay que recordar que bueno un misfire o una pérdida de chispa en un cilindro por lo general por lo general siempre proviene por problemas de encendido llámese bovina llámese una pérdida de chispa por una bujía que está en malas condiciones por cables por lo general ese es el detonante para un p 0 300 sin embargo de vez en cuando puede salir algún caso que es un poquito más extremo como el de este vehículo en el cual nosotros en una primera oportunidad como lo dije anteriormente cambiamos estas bujías las pusimos nuevas prácticamente uno para descartar debido primero que las bujías en realidad pues no son tan caras dos que tenían cierto desgaste ya en los electrodos y por el propio mantenimiento preventivo ya era necesario cambiarlas entonces bueno lo primero que hicimos en ese momento fue cambiar las bujías y no hubo ningún resultado positivo el fallo seguía presentándose después de eso verificamos lo que era la bobina de encendido verdad en este caso la anterior bobina tenía unas fisuras en su carcasa y por un tema de garantía bueno se instaló una bobina nueva sin embargo el problema a pesar de eso seguía persistiendo y dando el fallo el fallo lo daba principalmente en los primeros arranques en frío unos 20 o 30 segundos después de encender el vehículo el el carro el motor empezaba a tener un fallito ahí y se quedaba como en tres cilindros parpadeado a la luz de check después estabilizado y después quedaba encendida de forma permanente entonces una vez que descartamos el tema de bujías chequeamos lo que era la bobina señales que llegaban a la bobina que provienen de la computadora verificamos que todo estuviera en perfectas condiciones y procedimos también a lo que fue verificar el funcionamiento de los cuatro inyectores para esto los metimos en en un banco de pruebas para ver tanto en frío como en caliente cuál era el funcionamiento y nos dimos cuenta que en realidad los inyectores estaban trabajando de forma normal y aquí a donde lo vemos tenemos las principales causas para un pcr 300 bujías bobina o inyectores estas son en un 80 por ciento 90 por ciento las causas por las cuales se genera este tipo código una vez que corroboramos que esto estuviera en perfecto estado verdad y bueno proseguimos un poquito más profundo y podemos valorar con osciloscopio el funcionamiento del sensor de posición de cigüeñal el cual vemos acá es importante bueno recordar y mencionar que la computadora va a poder monitorear la velocidad del cigüeñal según el cilindro y calcular en cual cilindro y se reduce en algún momento la velocidad de giro para determinar si es el cilindro 1 el 2 el 3 o el 4 el que tiene la pérdida de chispa o el misfire entonces un pcr 300 se genera cuando la computadora a pesar de que percibe una disminución en la velocidad del cigüeñal no puede determinar exactamente en qué cilindro este se está generando el defecto verdad por eso cuando uno revisa inyectores bovina bojías en una primera instancia también verificamos lo que fue la compresión del motor que ahí es donde también quiero llegar la compresión en la primera vez que lo hicimos nos generó una medida correcta estándar un poquito por debajo de la máxima pero digamos que aceptable entonces hay que recordar que bueno bien por no haber al no existir una buena combustión dentro del cilindro bueno puede ser por bovina puede ser por bojías puede ser por inyectores puede ser por algún problema valvular algún problema en anillos cualquier cosa que afecte algo en el empaque el cabezote refrigerante que se esté pasando del circuito de refrigeración a la cámara de compresión estas cosas pueden afectar y generar que este exista un fallo en el cilindro pero en primera instancia medimos compresión y la compresión en ese momento nos dio un parámetro aceptable por lo cual descartamos que fuera un problema mecánico verdad de ahí que revisamos lo que era la señal del sensor de posición de cigüeñal porque en otras ocasiones hemos tenido vehículos con un p0 300 en donde todos los componentes están en perfectas condiciones y aún así se genera un p0 300 y es por un defecto ya del sensor de posición de cigüeñal nos ha pasado varias veces en este caso no en este caso la señal que emitía el sensor estaba perfecta por lo cual igual dejamos descartado el asunto del sensor de posición de cigüeñal acá podemos ver en el escáner el registro que quedó para este chevrolet cruz 2011 con 222 mil kilómetros motor 1.4 y en donde se nos indica que el p0 300 bueno está registrado dentro de la computadora del motor y bueno en vista de que el asunto se puso un poquito profundo verdad porque no estaba fácil y ante un p0 300 para un motor que no tiene sonidos extraños que relativamente tiene una potencia normal y donde existe una reiteración en el código bueno pues el diagnóstico se tiene que ser mucho más delicado no hay que dejar de lado temas o problemas mecánicos internos pero bueno la compresión en el momento nos daba una compresión aceptable entonces bueno según según los detalles técnicos de fábrica lo mismo que les he dicho mezcla pobre mezcla rica problemas en inyectores bovina de encendido bujías también es bueno en el momento en que se presenten estos fallos puedes verificar o quitar las bujías del de la rosca del cabezote y verificar si en el en la cabeza del pistón o adentro de la cámara se presenta alguna concentración de gasolina refrigerante o aceite que pueda modificar alterar reducir lo que es el la combustión del cilindro en el tiempo de explosión además de esto bueno se nos indica también por aquello que bueno es importante mencionarlo verdad cuando tenemos un p0 300 es importante en primer punto revisar que no existan fugas por mangueras de vacío o conexiones incorrectas dentro de todas las el circuito mangueras de vacío estar pendientes que no hayan fugas de vacío en el motor ya sea por el múltiple de admisión por el empaque en múltiple de admisión pueden haber fugas lo cual puede generar también un p0 300 la ventilación del del motor interno en el cárter lo que es la pcv que no existan fugas la presión de combustible que no esté ni muy alta ni muy baja el combustible que no esté contaminado y también lo que es el sistema de escape no tanto catalizadores como silenciador bueno pues que no hayan obstrucciones en la salida que los cuales también podrían generar algún registro de un p0 300 adicional a esto bueno es importante también mencionar lo había leído acá hay unas cosas que llaman mucho la atención y que también las voy a mencionar ahorita dice que dice que vamos a ver vamos a ver aquí lo tenía creo que es más para arriba ok dice que un misfire puede ser causado por una vibración excesiva de algún otro lado o sea que no provenga directamente del motor verdad dentro de estas opciones la información técnica nos indica que podría tener una llanta o una rueda que tenga un desbalance y podría tener un p0 300 por alguna de por tener un disco de frenos verdad alguna variante en los discos de freno que puedan provocar algún tipo de vibración que puedan provocar algún tipo de vibración algunas condiciones específicas sobre el camino sobre el cual transitamos y fajas de accesorios con con algún tipo de daño con algún tipo de daño y por último también algún tipo de daño en lo que es el 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 damper verdad la polea del cigüeñal y cualquiera de estas podría generar también un p0 300 cuando en este caso nos damos cuenta que ya lo que es interno en el motor lo directo como bojías bobinas inyectores compresión todo eso está bien bueno pues hay que tirar un poquito más abrir ese abanico de posibilidades para otras opciones no las que no son menos comunes pero que también cuentan en este caso bueno todo esto que viene acá en lista todo eso estaba perfecto así que de ahí no no había por dónde por dónde agarrar el problema sin embargo bueno y habiendo del problema estando ahí permanente lo que hicimos fue al final generar otra prueba de compresión y hacerle una prueba de fugas a los cilindros en la cual en caliente nos dimos cuenta que si había una diferencia en relación a hacerlo en frío pero no una diferencia muy pequeña sino una diferencia considerable de esta forma nos dimos cuenta que en el pistón número 1 y el número 3 había una disminución en la compresión en caliente y además un porcentaje de fuga cercano al 50 por ciento por ahí también vimos un exceso de aceite dentro de lo que es el el múltiple de admisión que acá lo tenemos este es el múltiple de admisión este es el múltiple de admisión y bueno teníamos un un exceso de aceite adentro del múltiple que se acumulaba en el cilindro 2 y en el cilindro 3 por ahí con con los parámetros que nos dio en cuanto a la prueba de fugas y la prueba de compresión este no nos quedó otra que profundizar en la parte mecánica interna ya del motor y pudimos tuvimos que desinstalar el cabezote bajar el motor quitar el block y pues nos damos cuenta en realidad que la admisión esta admisión ya no tiene aceite pero bueno estas dos conductos que son del cilindro 2 y el cilindro 3 completamente pues llenos de aceite en una cantidad así excesiva no vamos a dejar esto por acá entonces qué pasa bueno lo que pasa es lo siguiente un P0300 que proviene por daños en el pistón 1 y en el pistón 3 si podemos observar acá vamos a ver si lo puedo enfocar bien no sé si pueden ver la reventadura que existe entre la ranura del anillo 1 y el anillo 2 no sé si la pueden ver ahí lo ven ok esta es la razón por la cual existe una gran cantidad de aceite dentro del múltiple de admisión dentro del múltiple de admisión que sucede bueno sucede que una vez que el turbo empieza a trabajar la cantidad de compresión dentro de la cámara es tan alta que esta reventadura permite que una gran cantidad de de dicha compresión se escape por la pared del cilindro entre el pistón y el anillo e ingrese a la parte del cárter en donde está el aceite esta gran cantidad de fuga de compresión pues lo que genera es que el aceite termine yendo hasta la tapa de válvulas en cantidades excesivas y en la tapa de válvulas sea enviada hasta el múltiple de admisión según la etapa en que está el turbo en este caso bueno tenemos tenemos por acá tenemos por acá este conducto este conducto es el que nos hace un bypass verdad entre este orificio que proviene bueno esto sella con el cabezote pero a la vez en tapa de válvulas se conecta por medio de otro orificio entonces todo lo que es la ventilación positiva del cárter en el motor entra por este conducto y se dirige por acá y el problema era que la gran cantidad de aceite más bien subía por la tapa ingresando por este conducto y distribuyéndose principalmente entre el cilindro 3 y el cilindro 2 por eso es que en frío debido a la acumulación que se generaba y era que fallaba y daba ese problema de un P0300 entonces amigos el asunto fue un poquito más rudo más profundo de lo que se esperaba y como podemos observar en este caso existe un P0300 registrado que no proviene que no proviene por defectos en la alimentación de combustible ni proviene por defectos en el encendido del vehículo en el sistema de inicio sino que más bien proviene por un defecto mecánico una reventadura que se dio en el pistón 1 y en el pistón 3 pistón 1 y pistón 3 con el mismo defecto con la misma reventadura verdad y genera una gran fuga interna dentro del motor motor la cual termina por jalar todo el aceite verdad gotas de aceite que se van poco a poco acumulando dentro del múltiple de admisión y éstas al apagar el vehículo se empiezan a drenar hasta caer al cilindro 2 y 3 y en el momento del arranque después de algunas horas este aceite que se acumula dentro del conducto del 2 y el 3 llega pues adentro del cilindro y modifica o altera lo que es el proceso de combustión generando fallos en el motor y generando un P0 300 pues bueno amigos esto es la segunda parte y a esto nos llevo lo que fue el diagnóstico verdad no es normal de hecho que creo que es mi primera vez para un P0 300 que que llego hasta un punto en donde encuentro y pues pistones reventados pero bueno ahí los dejo y espero que también les sirva de guía lo que hemos hablado en esta segunda parte y que le puedan sacar el mejor provecho bueno amigos yo los dejo ya es muy tarde así que nos vemos